Hola a todos, estamos con Héctor Gazulla, integrante de la pizarra de la Bundes, y obviamente vamos a hablar de fútbol alemán. Hola Héctor, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en tu canal por primera vez. Bueno, hace poco te entrevisté por Falso 9, pero hoy bueno, es para mi canal personal, y la idea es hablar un poquito de cómo ves o qué opinión tenés sobre los equipos alemanes que están en las competencias europeas. Claro, o sea, creo que hay muchos cambios, ¿no? Hay algunos que son muy favoritos, hay otros que lo tienen muy mal, y bueno, el objetivo también es repasar un poquito cómo lo tiene cada uno, porque realmente hay algunos que sí que son muy favoritos y otros que lo van a pasar mal para pasar. Sí, bueno, exacto. Primero déjame saludarte porque hace poco fue tu cumpleaños, así que te saludo, te saludo por mensaje, pero te vuelvo a saludar. Y bueno, arrancamos con, bueno, primero que nada con Europa League. ¿Cómo ves a Wolfsburg y a los equipos que la tienen muy por detrás de la serie, porque tienen que jugar el partido de vuelta, y bueno, el Frankfurt también? Sí, yo el que lo tiene más difícil de esos tres, de los de Europa League, creo que sin duda es el Frankfurt. El Frankfurt perdió en casa 0-3 contra el Basilea, en un estadio en el que estaba vacío, el Comersland estaba vacío en casa, y tienen que ir a jugar a Suiza y remontar un resultado que es de 0-3. Entonces, yo lo veo muy complicado, además el Frankfurt no es un equipo que te meta muchos goles, y menos aún al que no le metan ningún gol. Entonces, va a ser muy difícil ver un 0-4 del Frankfurt, entonces yo ahí creo que es algo milagro absoluto, para mí se va a quedar fuera. Además, tampoco creo que sea un equipo capaz de remontar este tipo de resultados, y yo lo veo bastante fuera en esta ronda, la verdad. Bueno, más que ir a Suiza, ir a Portugal, porque bueno, el partido se va a jugar ayer en la vuelta. Ah, pero la vuelta se juega también en Portugal, creo que se juega en Suiza, en Portugal también. Se juegan todos en Portugal, todos en Portugal. Ah, vale, vale, al final sí, al final sí. Si había la duda. Sí, va a estar apasionante también el tema de que se juega en terreno neutral, va a estar bueno, y Wolfsburg, bueno, la tiene un poquito más fácil, creo yo, contra el Jack Tardones, creo que puede andar bien. Claro, es que si se elimina el factor de irte a Ucrania a jugar, ahí es algo positivo para el Wolfsburgo. Es verdad que en la ida tiene un resultado de 1-2, que es desfavorable. Me recuerdo al final del partido ese contra el Jack Tardones, que Gimsic tiene una clarísima para hacer el 2-2, la falla prácticamente en la línea de gol, y realmente fue un resultado muy malo para ellos, pero creo que el hecho de jugar sin público, de jugar en un estadio neutral, al final le es un punto a favor, creo que el Wolfsburgo es un equipo que tiene armas para remontar este resultado, al final con un 2-0 le puede servir, y yo diría que el Wolfsburgo está más igualado con el Jack Tardones, el Jack Tardones es un buen equipo también, porque tiene los típicos brasileños que usan el Jack Tardones, como siempre, al final siempre es un equipo muy peligroso, pero creo que el Wolfsburgo, si juega bien sus cartas y defiende bien, y mete las que tiene, porque van a tener, si el wejol está enchufado, creo que puede pasar, de verdad. Y pensando en la imagen que mostraron en esta Bundesliga, ¿qué te deja también, no? Porque son dos equipos que no están cerca de los primeros puestos, Frankfurt la tiene bastante complicada, tuvo un buen arranque a mi parecer, y después, bueno, también ganó algún partido, pero no fue de lo mejor. Sí, es lo que dices, al final creo que el Frankfurt ha tenido una temporada malísima, malísima, y creo que eso también influye mucho en la dinámica del equipo en otras competiciones, como es en este caso la Europa League, sobre todo es que veníamos de un año en el que estaban Jovi, que estaban Sebastián Aler, dospiralesfundamentales.com Kostic, ahora solo queda Kostic, veremos a ver qué pasa con él, porque el Milan está muy interesado en hacerse con sus servicios, y veremos a ver si puede acabar contando con él, pero me parece a mí que el Frankfurt es un equipo que está a la baja, que esta temporada lo ha hecho bastante mal, y veremos a ver cómo se refuerza este verano, porque si no el año que viene pinta igual de mal, y ojito al descenso. Y el Wolfsburgo es un equipo que realmente creo que ha ido de menos a más, que al final de la temporada ha acabado bastante bien, porque realmente ha acabado séptimo. Es verdad que para mí tenía lo suficiente, sobradamente, para acabar sexto y sin sufrir, pero realmente sufrió mucho porque el Hovheim al final le pasó, y el Friburgo estuvo a un punto de quitarle Europa. Entonces el Wolfsburgo creo que es un buen equipo, pero que a veces tiene esos fallos que en un partido le mete cuatro al Leverkusen y luego te pierde un partido fácil. Entonces es un equipo de las dos caras. Esperemos que el Frankfurt no descienda, no me gustaría que descienda, es un equipo que me gusta de Alemania. Bueno, la historia es por el 3-1 y el gol que tuvo en la final esa de la Copa de Alemania, así que bueno, esperemos que no se dé el descenso. ¿Y cómo lo ves al Bayern, no? Bueno, lo tiene a Dario, lo tiene a Palacios, pero juega muy poco. Sí, 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 es lo que dices tú, al final han jugado muy poco, empezaron bien, ¿eh? Porque Alario empezó jugando bastante, luego Ezequiel Palacios empezó en el equipo y jugó los primeros partidos. Yo recuerdo que he jugado uno como titular contra los Burgos, que es uno en el que pudo ir al campo, el único que he podido ir a ver al Leverkusen, y estaba Palacios de Titevar, jugó bastante bien. Realmente a mí me gustó cómo jugó, porque es un jugador que tocando el balón en el centro del campo, a ver, tiene calidad de sobras. Pero claro, luego está Aranguiz, luego está Demirbay. Yo creo que Aranguiz y Demirbay han sido la clave para que no estén jugando más, porque se han asentado los dos en el doble pivote. Y creo que igual, igual te digo, si Havertz se va, eso le va a beneficiar mucho a Ezequiel, porque igual Demirbay avanza su posición, y tenemos un doble pivote con Ezequiel y, en este caso también, Charles Aranguiz. Para mí son favoritos para pasar, porque contra el Rangers le ganaron tres. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, aunque tiene problemas defensivos. Y creo que ahí va a estar la clave, no solo de esa eliminatoria, sino de la siguiente, la que le puede tocar, o el Inter, o el Getafe, que ahí, si no defiendes bien, te vas a ir a la calle. Sí, obviamente, porque ya iba a ser un partido mano a mano, eliminación directa, ya no decía de vuelta, y es más complicado todavía. Eso sí, ese panorama es bastante difícil. Y nosotros hablábamos hace poco en una transmisión de Falso 9, que justamente a Palacio se lo veía como, o pensaban allá en Alemania, como un jugador a futuro para el equipo. No sé si es así. Claro, por lo que hemos visto, tiene pinta que Peter Vos lo considera así también, porque si no, no entendería cómo, gastándose 25 millones que se gastaron, pues no estuviera jugando el titular, porque realmente, para mí, condiciones tiene para jugar tía titular. Pero claro, la cosa es que aún Aranguiz está dando sus coletazos, Aranguiz es muy difícil sacarlo de ahí, y te aporta muchísimo. Al final es un veterano, pero que defensivamente es el equilibrio del Bayern Leverkusen. Al final, creo que eso le ha perjudicado un poco, sobre todo la reconversión de Demir Baird, que era un jugador que se movía más en la media punta, en el Fofengen, y este año está jugando un poquito de medio centro, y lo ha hecho muy bien. Entonces, ha tenido problemas, pero creo que el año que viene, vamos a ver un ex de Quiel Palacios, temprana completa, ya no es que vengas en invierno, sino que ya tiene toda la temporada, ha tenido un tiempo para adaptarse, y el año que viene creo que va a ser más protagonista. ¿Te animas a tirar un campeón de Europa League? No sé si alemán o de cualquier país que esté participando. Es que yo tengo como igual cinco favoritos para mí, que yo creo que arriba del todo está Sevilla, está Manchester United, también te diría que igual el Inter o el Getafe, los Wolves, y luego está el Leverkusen. Entonces, yo creo que el Leverkusen, la clave va a estar, las opciones del Leverkusen va a estar en pasar la eliminatoria contra el Getafe o el Inter. Si pasa eso, creo que es un equipo que puede ser candidato, sin duda, a llevarse el gol, pero necesita pasar ese escollo en los puertos de final contra estos dos equipazos, que van a ser muy difíciles. Bueno, esperemos que sí, que se le vea al Bayern, pensando en los argentinos, en Alario y Palacios, que son muy mirados desde acá, lo vemos mucho, y los hinchas de River lo ven más todavía, porque se extrañan obviamente, y es así. Y yo espero, bueno, también me gustaría ver al Inter llegando a la final, porque, bueno, tiene Lautaro, y Lautaro es una bestia para mí. En Argentina creo que va a rendir, que es el futuro de la selección, el día que no esté Messi, Agüero, es Lautaro Martínez, para mí el capitán también del equipo. Sí, sí, yo creo igual, yo creo que, es que no sé cómo lo hacéis, al final en Argentina siempre sacáis buenos delanteros, en España cuesta muchísimo sacar delanteros buenos, y realmente en Argentina no paráis de sacar uno tras otro, y Lautaro va a ser, los próximos diez años, yo lo veo entrando en la selección de titular, y cuando se vaya a Messi, como tú bien dices, por el carácter y la guerra que tiene, tiene condiciones para ser, para ser capitán también. Sí, decimos que se vaya a Messi, pero esperemos que no sea así, que nos dé un poco más de tiempo disfrutándolo, obviamente. Y antes de seguir con la parte de Champions, me gustaría, bueno, que me digas cuál fue, para vos, el último gran nueve que tuvo la selección de España. ¿El último gran nueve? Claro, es que yo te diría Villa, pero bien, bien no era un nueve, porque realmente es un jugador que venía un poquito de izquierda, yendo para el centro. Entonces, estaría entre Villa y Torres, yo creo. Diego Costa no ha dado el nivel, Morata tampoco, los que han venido tampoco, últimamente, me gustaba mucho Yaguas, aunque no es su nueve, pero no, yo creo que será Fernando Torres o David Villa, es cuando hemos ganado, y porque teníamos a ellos en el equipo, sin duda. ¿Y algún jugador que pienses a futuro de España? Así que, digas, esta es la joya de España. Claro, yo tenía mucho aprecio con un jugador, que es Abel Ruiz, el anterano de Fútbol Club Barcelona, que ahora mismo está en el Sporting de Braga, y que en las categorías inferiores se ha hinchado, se ha hinchado a marcar muchísimos goles en los mundiales, jugó un mundial sub-17, que España creo que pierde en la final contra la Inglaterra de Jadon Sancho y de Phil Foden, y realmente en ese torneo marcó muchos goles, y es un delantero que igual no es muy rápido, que igual no destaca en nada, pero que tiene mucho gol, y a mí me parece uno de esos que, ojito, Abel Ruiz, veremos qué pasa, a ver si no se torce la carrera, pero, ojito, que puede ser uno de los que hay que hablar. ¿De qué equipo es la camiseta que tienes puesta? Por curiosidad. Es esta del Stuttgart, del Stuttgart, que acaba de subir, de Nico González, que lo tenéis ahí, y Klimovic también, hijo del mítico Klimovic también. Bueno, yo hace poco estuve jugando un modo carrera en el FIFA, y lo estuve dirigiendo al Stuttgart, lo saqué campeón ahí sobre el final, le gané la Liga al Bayern, y al Dortmund, fue bastante difícil y histórico también. Así que, sí, sin duda, sin duda, ojalá. Así que, ahora sí, si querés, seguimos la parte de Champions, que es hablar un poquito del Leipzig, y obviamente también del Bayern Munich, que, bueno, la tienen, creo que el Leipzig la tiene un poquito más difícil, y el Bayern para mí la va a tener más fácil, no sé qué pensás vos. Sí, es que yo diría que al Leipzig, por ejemplo, le ha tocado el peor equipo que le puede tocar a un partido, a cualquiera, es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, un equipo que no te concede nada, que es peligroso a balón parado, que te puede hacer daño en las contras, entonces, creo que le ha tocado, para mí, en esta edición, el favorito, creo que es el favor mismo para llevárselo, sobre todo por el lado del cuadro que tiene. Además, obviamente, el Leipzig es un equipo que, ahora mismo, con la baja de Timo Werner, pierde muchísimo poder atacante, igual Daniel no puede sufrir esa posición de Timo Werner, pero no estará al nivel del alemán. También hay que decir que, lo comentaba el otro día un periodista argentino, que se cubre algún día, que es Ezequiel Daray, que comentó, comentó que al final Werner en los partidos importantes no suele aparecer, y tiene bastante razón, porque siempre en los partidos importantes nunca ha sido el jugador clave para el Leipzig, entonces, es un poco pecho frío en ese aspecto, pero bueno, creo que lo van a notar, porque al final, es un jugador que, aunque no marque, te genera ocasiones, te genera movimientos, y peligro en la defensa rival, y creo que sin él, pueden tener muchos problemas. Creo que el Leipzig va a dominar mucho más, y la clave está, si defiende bien, y marca las que tenga, puede llevarse a la eliminatoria, pero creo que van a tener poquitas con el Atlético de Diego Pablo Simón, es la verdad. Sí, bueno, también le puede ser, puede ser un punto a favor, ¿no?, para el Leipzig, que el Atlético haya venido, o llegue, después de eliminar al Liverpool, al campeón de la Liga, de la Champions, porque, bueno, también lo pone muy arriba eso, y le puede jugar en contra del equipo del Cholo, pensando en que, bueno, ya está, yo puedo seguir avanzando, superar a quien venga, pero, bueno, puede ser también favorable para el conjunto alemán. Sí, sí, yo es que cuando vi el sorteo de Champions aquí en España, había varios comentaristas en la televisión, en la televisión de aquí de España, que nada, que decían, ¡buah, qué suerte ha tenido el Atlético, qué suerte, y ya casi lo tiene hecho! Y realmente es que, o sea, es favorito, pero cuidado, que el Leipzig no es un muñeco, realmente es uno de los equipos que para mí, es el equipo que ha jugado mejor en la Bundesliga, es el que ha perdido menos partidos, entonces es un equipo muy difícil de ganar que te mete muchos goles. Al final, son dos estilos muy contrapuestos, es verdad que el Leipzig ha perdido a Timo Werner, pero ojo, que si se despista el equipo de Diego Pablo Simeone, pueden tener algún problema porque Armas va a tener y tiene un equipo que juega muy, muy bien al fútbol, pero claro, a nivel de jugadores, comparas jugador por jugador y creo que ahí sale ganando el Atlético. Ahora me surge una duda, ya que mencionamos a Timo Werner, que se va a Chelsea, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se van ahora en este momento a los equipos que los compraron o una vez finalizada la Champions? Me surge esa duda, porque... No, o sea, Timo Werner no va a estar, no va a estar. Timo Werner ya se ha ido al Chelsea, ya no está entrenando con el Leipzig y ya no estará en las filas del conjunto alemán, tampoco va a estar el traspaso que había hecho Leipzig, que es Juan Ficham, que era el jugador del Salzburgo, pero tampoco la UEFA permite inscribir a estos nuevos fichajes, tampoco obviamente Timo Werner no va a poder jugar con el Chelsea contra el Bayern München, entonces al final estos traspasos que se van, esta gente que se va, lo más normal, a no ser que hagan una extensión de contrato o algo así como hicieron con el propio Artur, que al final después de la Champions, igual que Pjanic, luego cambiarán de equipo, pero no, Timo Werner ya está en el norte de Londres y no podrá jugar. Bueno, es una lástima también porque pierden un jugador y la temporada sigue porque es así, la Champions que se está jugando que se va a jugar en estos días de la temporada 19-20 y me parece injusto también que se vayan y no puedan seguir jugando. Totalmente, totalmente, coincido contigo, es una auténtica pena, yo creo que al final aunque hubieran sido comprados por otros equipos, la cosa hubiera estado que estos jugadores hubieran acabado la temporada entera, aunque hubiera habido una mini extensión de contrato, cualquier cosa, pero bueno, al final creo que temas burocráticos impiden esto y también supongo que los intereses del Chelsea no quieren que se lesione Timo Werner antes de llegar, también puede ser. Antes de seguir con el Bayern Múnich quería mencionar algo que es el tema del tiempo que llevan los equipos alemanes hasta llegar a la competencia de UEFA ahora porque terminaron hace unos días y algunos de los equipos por ejemplo los italianos o los ingleses tuvieron competencia o tienen competencia hasta dentro de unos días y después creo que son 15 días que hay de diferencia o una semana vuelven a competir y me parece que eso también les puede jugar en contra de los equipos de Alemania. Tanto tiempo, un mes en competencia puede ser difícil. Esa es la gran duda que a mí me deja también lo que comentas porque realmente piensa que hace dos o tres semanas los equipos alemanes ya no juegan. Esta semana ha sido justo este lunes pasado que han vuelto ya la mayoría de equipos sobre todo esos que juegan en competición europea a los entrenamientos y han vuelto están ya ejercitándose preparándose tienen algún partido amistoso antes de la competición pero creo que obviamente el nivel al que estaban justo cuando acabaron la Bundesliga no va a ser el mismo a no ser que hayan descansado bien hayan ganado muchos kilos y se hayan movido durante estos días para no perder la forma lo veo bastante difícil pero bueno también puede ser que los equipos que han tenido tantas competencias al final juegan cada tres días y muchos pueden estar muy cansados entonces claro me deja la duda que es mejor tener competencia y no descansar o en este caso descansar un par de semanas prepararte bien una mini pretemporada y volver en forma no lo sé no lo sé a mí es una gran duda que tenemos y veremos cuando empiece la Champions muy bien y para seguir con el Bayern para mí que lo tiene más fácil porque bueno la serie con el Chelsea ya está casi definida entonces hacer no creo que vaya a pasar algo tenía que pasar una tragedia para el Bayern que el Chelsea lo dé vuelta o lo empate y vayan a los penales pero me parece muy difícil y después si no me equivoco el otro rival puede ser Barcelona o Napoli Napoli sería más difícil pero si es Barcelona viendo lo que fue en el último tiempo Barcelona después de en el regreso me parece que es un rival bastante accesible un Barcelona muy flojo sí sí yo creo es que yo creo que el cuadro este que le ha tocado al Bayern creo que el Bayern es el favorito o sea yo si te tengo que decir los favoritos te diría el Bayern y el Atlético la verdad para llevarse la Champions ¿qué pasa contra el Chelsea? yo creo que está hecho a no ser que pase una catástrofe que esperemos que no pase pero bueno este fútbol puede pasar normalmente no creo que pase y luego en la siguiente ronda el Napoli está jugando bastante mal creo ahora mismo y el Barcelona tampoco está muy bien entonces parece que el Bayern es bastante más favorito por lo que vimos por cómo acabó la temporada por cómo se coordinan sus jugadores el nivel de juego que tienen creo que ahora mismo son un poco superiores ¿qué pasa? que al final si pasa el fútbol que Barcelona tienes a jugadores que tal vez jugador por jugador puedan ser mejores tienen a Lionel Messi que a Lionel Messi en una mala tarde se pica empieza a jugar bien y te acaba el partido solo da igual cómo esté el rival pero te puede decir un partido y en el fútbol que Barcelona se ha visto miles de veces entonces claro yo no me atrevo a decir que el Bayern es muy favorito porque luego me vendrá Messi y me pintará la cara meterá un hat-trick y se acabará y además obviamente Luisito Suárez también parece que no está en forma pero siempre que tiene una la mete entonces parece que lo fácil lo falle y lo difícil lo meta la verdad muchas veces pasa eso con Suárez no sé cómo lo ves tú sí, es verdad porque bueno hace poco había una jugada creo que fue contra el Osasuna el día que pierde la liga hace un gol que termina en posición adelantada pero es un gol una pirueta que lo que hizo porque se tiró una tijera fue y la pelota era difícil para que entre y entró igual o sea si en eso tenés razón es el pistolero por eso le dicen así, ¿no? sí, sí estás ¿cuál? ¿cuál? y pensando en bueno en lo que vimos hace poco el Barcelona ¿crees que puede llegar a despertar este equipo o lo ves muy dormido todavía? yo aún lo veo un pelín dormido pero creo que el último partido que jugaron les dio buenas sensaciones contra la Aravés jugó bastante bien el equipo leo que sigo entrando bien sobre todo Ricky Puig Ricky Puig me parece un jugador que está ganando muchos enteros que le está aportando esa frescura que tal vez al centro del campo le faltaba porque al final para mí es el único que sabe girarse un poquito ver el fútbol un poquito de espaldas los demás tienen que jugar siempre de cara porque girarse Rakitic Frenkie de Jong lo que es girarse les cuesta un poco más yo creo que Ricky tiene esa habilidad para recortar para hacer un control para desbancar un defensa y creo que le está aportando mucha frescura dicho esto yo creo que comparado con el Bayern me parece que aún están a kilómetros pero claro es lo que digo al final la calidad individual en este tipo de torneos a un solo partido si fueran dos te diría el Bayern es mi favorito pero como es uno es como un mundial esto al final una mala tarde te va fuera si eso es verdad bueno igual yo ese partido el último que jugó el Barça lo tomé como un partido más porque por un lado pensé bueno son 5 a 0 goleo pero hay que pensar que también jugó ya después de haber terminado la liga prácticamente porque una vez que la gana en Madrid para mí no termina ya y es un partido que lo está bastante relajado como sin tener que pensar en algo que era el título Sí, sí es que la clave a veces en el fútbol yo creo que es jugar sin nervios sin esa presión al final muchas veces la presión te hace jugar mal te hace precipitarte y creo que el fútbol que Barcelona tiene suficientes argumentos en el campo suficientes jugadores como para jugar a ganar pero a ver si se pone vale a ver dale tiene argumentos como para jugar a ganar pero no ir con esa presión que sale a jugar aparece en cada partido en que se juega algo y creo que eso es algo que el Barça tiene que adoptar tiene que relajarse tiene que aprovechar estas semanas para mejorar su juego y sobre todo para jugar más relajado porque creo que si juegan así pueden hacer lo que hicieron el otro día Sí, yo me iba a preguntar sobre cuál era tu candidato ya lo dijiste igual así que me parece que no es necesario así que para cerrar iba a hablarte de esa imagen que apenas salió el sorteo salió la imagen esa de Messi con Boateng en la que bueno queda desparramado el alemán y Messi que lo pasa por el lado que se lo saca de encima no sé como si nada no sé qué fue lo que hizo ese día Lionel ese día yo que vi en Barcelona te puedo decir que la gente en las calles estaba muy loca o sea realmente creo que fue para muchos como la venganza de aquella eliminatoria en la que el Bayern le metió 4-0 en el Allianz luego 0-3 en el Camp Nou y fue como al decir hemos vuelto fue como el momento ese de hemos vuelto ya volvemos a ser el equipo que éramos antes y creo que esa victoria está muy clavada y además por cómo lo hizo Messi quien le rompe la cintura a Boateng y luego además se la pica al mejor portero del mundo en aquel momento que éramos un Noyer así que bueno te agradezco por tu tiempo por haber estado en mi canal y bueno dentro de poco esperemos que bueno obviamente nos encontremos periodísticamente ya tenía pensado hablar en algún momento sobre argentinos que hayan jugado en Mundes Liga que hay varios y también bueno capaz después entrevisto a alguno de los chicos a ver si se habla del fútbol español seguramente o del Celta de Vigo también claro que sí claro que sí eso es 100% seguro Adel habla del Celta de Vigo y te tira toda la tarde o sea no le preguntes que si no te va a robar todo el tiempo pero no seguro que sí y estamos en contacto para lo que quieras ya lo sabes así que bueno te agradezco nuevamente y un abrazo grande a la distancia un abrazo